El Tribunal Supremo ha decidido imputar al fiscal general García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta medida se produce luego de que se descubriera que información confidencial sobre el caso había sido difundida de manera ilegal. Todo apunta a que la Fiscalía jugó un papel crucial en la revelación de estos datos, lo que ha generado una gran polémica y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la institución. La filtración de información confidencial es un delito grave que pone en riesgo la integridad de las personas implicadas y la credibilidad de la justicia, por lo que la acción tomada por el Supremo es una muestra de firmeza en la defensa de la legalidad y la transparencia.